No, si yo no te voy a hacer preguntas, ya estás grabando, ¿no? Daniel Dilatas, primera. Vale la vuelta al fantasma. Hola, soy Daniel Dilatas, soy fotógrafo de Castizo y resido en Málaga, soy de Málaga y actualmente lo que más hago es tatuar, que soy un poco autodidacta. Con dos añitos empecé a interesar un poco por el mundo del dibujo. Bueno, más que interesarle, a pedirle a mi hermano básicamente que me hiciera los dibujos que quería llevar a la escuela para vacilar. Y mi hermano se negaba siempre a hacérmelo y por ahí pues empecé un poco a dibujarlo yo. Y esa es básicamente mi vida, dibujar todos los días, tatuar ahora cuando puedo, que estoy un poco más metido. La gente en Málaga también está un poquito más metida en el mundo del tatuaje, hay un poco más de cultura, la gente se quiere, está más animada al tatuaje y hoy en día es a lo que me dedico básicamente, aunque soy un poco autodidacta y siempre lo empiezo todo un poco así. Pruebo a ver si me va bien y la verdad que he tenido suerte un poco con todo. Bueno, así como cosas más importantes o que más me ha gustado hacer que me hayan salido, he trabajado en cine en el departamento de arte, he trabajado con Marvel que se hizo pronto pero la verdad es que estuvo guay el tiempo que duró y no sé, ahora estoy super centrado con los tatuajes, tengo mi propio estudio, trabajo aquí en casa así que ya sabéis todo lo que queráis llevarme antes en la piel. Bueno, Castizo fue interesante conocerlo la verdad. Recuerdo que un día me llegó Víctor con una de las suyas como siempre ¿no? Dani, la lío, la lío, ya la tengo, la lío. Y recuerdo la primera fiesta en plan que iba como a cualquier otro evento que él hubiera hecho ¿no? Y cuando vi la movida dije ¿esto qué coño? ¿sabes? Deja a mi novia ya. Entonces desde la primera fiesta con las fotos y tal. Y la verdad es que he viajado un montón con ellos, me lo he pasado de puta madre, he conocido a mil millones de personas, nos han tratado bien en todos los sitios, he estado en sitios que no me esperaba estar nunca en mi vida y he conocido un un montón de gente nueva, que hoy en día son mis mejores amigos, he conocido a mi mujer de nuevo Flow y ¿qué puedo más de decir, de Castizo? Bueno, actualmente es mi vida, está aparte.